El complemento aritmético de 1920. A ver, entonces, ¿cómo lo hallamos? Primero vamos a restar un número menos este. ¿Cómo encontramos a ese número? Bien, primero vamos a colocar un 1, siempre un 1. Ahora, ¿cuántas cifras vemos acá? 4 cifras significa que 4 ceros. Así. Si hubieran acá 3 cifras, pues pondría solamente 3 ceros. Ahora, menos, y acá abajo viene el 1920. 0 menos 0 es 0. Ahora, 0 menos 2 no se puede, así que este 0 va a prestarse 1. De este 0, pero no tiene, así que se presta de este otro. Y este se presta de acá. Acá sería 1 y 0, 10. Le presta 1 y acá se convierte en 10. Le presta 1 acá y se convierte en 10. 10 menos 2 sería 8. Esto era 10, pero como le prestó 1, se queda como 9. 9 menos 9 es 0. Acá también era 10, pero prestó un 1, así que se queda como 9. Y menos 1, 8. 1 era 1, pero como le prestó 1, se queda con 0. 0 a este lado no se pone y listo. Este sería entonces el complemento aritmético. 8,080. Fin.